Te mostramos en la primera hora que Kicillof, el gobernador, estuvo en el Departamento Judicial de Avellaneda-Iranus en esa nota hablando sobre la reapertura de causas contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner días antes de una elección, más obviedad no se consigue. Bueno, vamos a hablar concretamente de lo que pasó allí, puntualmente, y es la remodelación total de este Departamento Judicial. Es un trabajo que venimos haciendo, por supuesto que Avellaneda siempre a la cabeza en lo que hace a infraestructura y ahora se ha inaugurado este pueblo judicial ya completo en Avellaneda, con recursos que trajo el Ministerio de Infraestructura Nacional por eso estuvimos junto con Gabriel Cato Podis. Es una obra, ustedes la ven, hermosa, que además tiene condiciones de trabajo que son dignas para quienes imparten justicia y para también el pueblo de Avellaneda que necesita que esto sea así. Han revivido tantas veces la causa del memorándum, la causa de Tesur, todo para perseguir a Cristina y está máximo y están también muchísimos dirigentes. Es obvio, evidente, que están haciendo un uso absolutamente indebido, horripilante, cloacal, del Poder Judicial para intentar darle una ventaja política a Bullrich, que viene flojita, y al mismo tiempo perseguir y señalar a Cristina. Con la obra que hicimos hoy completamos todo el edificio para que el Departamento Judicial de la zona de Avellaneda esté completo. Un avance importante, aparte también de una inversión y ayuda del Gobierno Nacional, con el Ministro Cato Podis de Obras Públicas y con el trabajo en conjunto con Axel y Julio Alac para poder completar todo esto en estos años. Y esperamos que si el Senado se pone a trabajar como Axel pedía, antes del fin de año tener completo el Departamento Judicial de la Avellaneda de la NOS.